Hola Abuelto Chávez, me llamo Miguel de los Ángeles. Mira Abuelto Chávez, no te podía ver, entonces, mira, Abuelto Chávez, tú no saliste. Entonces Abuelto Chávez, yo no te podía ver, entonces Abuelto Chávez, estaba muy adentro, entonces yo, yo te, que, yo te dije, Abuelto Chávez, Abuelto Chávez, Abuelto Chávez. Ajá, y ahí me pasó, yo te quería decir que un pelino de pezú, Abuelto Chávez, bueno, Abuelto Chávez, no te podía ver más nunca. Chau Abuelto Chávez.